...candidato por Madrid y tampoco puedes defender la unidad de España en Madrid. Yo creo que a estas alturas de la película no creo que haya nadie que no se crea que Pedro Sánchez ha sido dañino y tóxico para la unidad de España. Es un tipo que lleva durante bastante tiempo gobernando con aquellos que quieren destruir la unidad de nuestro país. Es más, Pedro Sánchez ha sido un presidente desleal, desleal con España, porque un presidente tiene que mantener la unidad del país por encima de todo y él ha estado gobernando con aquellos que quieren destruirla. Pero es más, si alguno todavía está indeciso o dubitativo, el señor Sánchez todavía no ha negado la posibilidad de seguir gobernando con los golpistas el 29 de abril en caso de que pueda hacerlo. No ha negado esa posibilidad. Sigue empecinado en ese mantra del diálogo y el diálogo con aquellos que quieren incumplir la ley, que son anticonstitucionales y que traspasan las líneas rojas que nos hemos marcado todos los españoles para la convivencia, lógicamente no son compañeros de ningún tipo de diálogo. Con esa gente no puedes dialogar. Con esa gente lo que hay que hacer es tratar en la medida de lo posible de actuar como ha actuado la justicia. Vamos a escucharle.